Los años 70 fueron sin duda alguna una década de grandes himnos. Casi todos cantaban algo, a la paz, al amor, a la libertad, pero de repente nacía alguien que decidía hacer cánticos diferentes, dedicárselos a otros colectivos, por ejemplo, a conductores o a camioneros. Hoy está con nosotros una gran cantaora de los 70, viene a cantar Perlita de Huelva. A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, a ritmo de los motores, toda esta ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, nuestro patrón tan divino, que con sus manos guíe, salgo a vuestro destino divino. Precaución, amigo, conducto, la gente es peligrosa. Y te espera tu madre o esposa, para darte su abrazo de amor. Precaución, amigo, conducto, tu enemigo es la velocidad. Acuérdate de tu niño, que te dicen con cariño, no corra mucho, papá. Buenas noches, Perlita. Gracias. Un placer. Gracias. Bueno, Perlita de Huelva es una cantante que todos sabemos que comenzó desde abajo, que tuvo que luchar, pero yo sé que hubo un golpe de suerte en tu vida que propició la oportunidad de que tú pudieras cambiar y dedicarte al mundo de la música, ¿verdad? ¿Nos lo puedes contar? Sí, y grabar mi primer disco. Y grabar tu primer disco. Pues fue un golpe con mucha suerte, porque le hicimos, a mi hija la mayor le hicimos una cartilla en aquellos años, una cartillita de esta y nos fuimos. Y mi padre me llamó, que le había tocado, 20.000 pesetas. 20.000 pesetas. Con las mismas me vine a Madrid, grabé mi primer disco, pagándome yo la matrice, no me ayudó nadie, lo grabé yo y lo pagué yo. Esto fue en el 69. Pues fíjate. Y ya en el 70 fue ya un escándalo. Así es. Un escándalo. Ya se oye en todas las emisoras, en todos los sitios. Perlita de Huelva, muchísimas gracias. Los mejores años me mueren.